Buenos días, es el día febrero 25 del 2015. Me encuentro aquí en el hogar de ancianos Cristo Rey. Este momentito voy a hablar con la madrecita Sor Rebeca Barzallo. Ven un poquito, madrecita. Madrecita, para mí es un gusto, una tristeza y una alegría. Son emociones encontradas en este momento. Perfecto. Dígame, madrecita, ¿a qué comunidad usted pertenece? Hermanitas de los ancianos desamparados. ¿Cuál es la función de ustedes aquí en el asilo? Atender a los ancianos en todas sus necesidades. Darles cariño, amor, que es lo que un ser humano necesita. Madrecita, dígame, ¿cómo llegan los ancianitos hasta aquí a su lugar? Cuando son traídos por la familia, vienen un poco medio atendidos, motivados. Pero cuando nuestra superiora tiene que salir a buscar fuera porque nos dicen, está un anciano abandonado, está en ínfimas necesidades, ella va a sacarlos de allí y traerles aquí. Muchos no se acostumbran a esta vida. Les cuesta, pero después van aceptando. Más o menos, dígame, ¿cuál es el anciano más joven y cuál es el de más edad? Aproximadamente, madrecita. No le podría decir porque hay ancianos que tienen 63, 65, que es una excepción que hay que hacer. Porque nosotros estamos para atenderles de 65 arriba. Ya. Y la forma que ustedes se organizan, tuve la oportunidad de conocer, hay dos comedores de las mujeres y de los varones. ¿Cuál es el género que más aquí vienen, están en este ancianato, madrecita? Mujeres. ¿Las mujeres? Sí. ¿Cuántas, totalmente, entre mujeres y varones, cuántos ancianos hay? Hay capacidad para una, ahorita están 125, pero me parece que hay capacidad para 150. Entonces, ¿quiere decir que todos los días, tres comidas, almuerzo, desayuno, almuerzo y cena, para este número de personas, o hay el personal también, ¿verdad, madre? El personal no, sale fuera. Pero hay siempre alguien a quien dar de comer, lo que sea. Sí. Ya. ¿De qué manera ustedes se organizan económicamente, madre? ¿Ustedes reciben una ayuda o qué es lo que hacen? Una ayuda del gobierno que este año parece que han subido un poquito más, no estoy muy enterada. Pero nosotras pedimos limosna de puerta en puerta para poder solventar las necesidades que tenemos. Madre, ¿a través de este medio podría hacer llegar su voz a todas las personas que tienen la oportunidad de ver y de qué manera podrían ayudar a financiar económicamente y que llegue hasta las manos que verdaderamente las necesitan? Dígales, madre. Yo pediría de favor que estamos necesitando urgente hacer una reparación total de la casa. En especial la parte de los ancianos que más necesitan, que son los asistidos o los postrados. Eso se está, pues, en muy malas condiciones. Y hay que reparar lo antes posible, porque el agua se nos entra cuando llueve, cuando esto. Ahorita tenemos trabajadores del municipio que el señor alcalde, Marcelo Cabrera, se ha adignado mandarnos unos cuatro obreros para poder que nos cojan las goteras, que nos hagan esto, porque cuando llueve se inunda todo. Yo sí quisiera rogar y abrir, que se abran los corazones, que también hay gente que necesita, también hay gente con quien compartir, manos que dan, manos que reciben. Entonces, a Dios rogando y con el mazo dando. ¡Qué lindas palabras, madre! Y a todos ustedes que tengan la oportunidad de verme, de ver a través de estos medios, con mi programa El Mundo al Día con Gloria, no solamente Gloria llegó aquí, sino que vamos a traer la gloria del beneficio, la gloria de la ayuda, del apoyo, que cada uno de nosotros podemos hacer. Si solamente los que nos encontramos allá, fuera de nuestra patria, nos damos cuenta de las necesidades que tienen en cada uno de los lugares, pues solamente un dólar por cada uno, traeríamos a ser, a dar la ayuda que en realidad esta comunidad, este ancianato necesita. Madre, ¿podría darle su información a través de esos medios? ¿Cómo puede llegar la dirección y un número de teléfono? ¿A quién se puede localizar y a través de quién podemos hablar? Al 82, 28, 93, con Zorrosa Ruiz, la superiora de este hogar. En este momento no está aquí, porque si no ella fuera la que transmite, pero no está. Ha tenido que ausentarse por unas reuniones de la comunidad que tienen en Lima. Entonces ella se encuentra en Lima en este momento. Ya, madre, a través de este medio, quiero decirle, he venido hasta aquí, porque mi tarea no solamente es llevar el mensaje, las bellezas que se encuentran en el mundo, sino también llevar el mensaje de lo que esta comunidad verdaderamente necesita. Y voy a darle una donación, madre. No quiero decirle públicamente cuánto, pero lo va a tener. Dentro de un momentico le voy a hacer un chequecito y va a hacer que de alguna o de otra manera pueda ayudarse en algo. Un granito de arena, si ponemos todos un poquito, hagamos la diferencia. Sí, madre. ¿Algo más? Respira. Dios le pague. Gloria. Con mucho cariño a Doña Gloria, que se ha llegado hasta aquí. Y por medio de ella, el mensaje de los pobres de aquí del Ecuador, en especial de Cuenca, de Cristo Rey, donde se albergan tantos acogidos, que sean aceptados y recordados en vuestra economía y en vuestro bienestar del hogar. Que Dios les bendiga y que Dios les colme de gracias y bendiciones. Muchísimas gracias, madrecita. Que Dios les bendiga a cada uno de sus hogares, a cada uno de ustedes. ¿Quién me van a dar la oportunidad de ayudar? Esta comunidad, Cuenca necesita el asilo, Cristo Rey necesita. A través de mi programa, El Mundo al Día con Gloria, les habla Gloria Reyes Barros. Y vamos a mirar, a hacer un poquito más de tomas para que ustedes vean la realidad de un pueblo. Gracias. Es el día febrero 25 del 2015, desde Cuenca, Ecuador. Para ustedes, habla Gloria Reyes Barros. Sigan mirando. Gracias. 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 Gracias.